Él me enseñó lo que es el arte de la máscara y dijeron, pues, negocio, ¿no? Oye, qué bien, qué bien, qué bien que agradeces y reconoces a las personas que te ayudaron en ese proceso. Y ahí es donde yo te quiero hacer la pregunta. ¿Cómo surge en ti el gusto de hacer máscaras? Todo surge por un amigo que estuve ahí, que estaba viviendo en YouTube. Al que no me acuerdo su canal. Entonces, fui a ver al mascarero que es de aquí, reconocido de Orizaba. Varia gente lo debe de conocer, el señor Benjamín. Y yo llegué normal, le pregunté, mire, quiero, tengo este proyecto. Y me dijo, sí, adelante. Me pasó todos sus moldes, los que son máscaras, licras, todos los, ¿no? Y como él me dijo, pues, si ese es tu negocio y ese es lo que quieres hacer, te deseo lo mejor. Y mira, pues ahorita, gracias a Dios, tenemos trabajo. Gracias a él no se lo puedo negar. Y estamos aquí todavía al pie de trabajo. Fíjense qué padre, ¿no? Qué padre que por parte del señor Benjamín, que no es egoísta, que le enseñó aquí en gran parte a Rey Azteca todo este, pues, todo este oficio que, pues, les digo, yo insisto en que es artesanal. Porque, pues, todo esto va, no, o sea, no es nada industrializado que se genere en volumen. O sea, cada máscara tiene su propia historia. Y qué padre, qué padre que alguien te haya compartido eso. Porque, pues, es una forma en la que tú ahorita igual estás generando tus ingresos. Y la verdad que te veo bien enfocado, te veo bien, este, bien orientado hacia todo lo que estás haciendo. Y, pues, he visto tu evolución, ¿no? Y lo que hemos platicado tú y yo en corto de los retos que también ha sido el manejo de las telas, ¿no? Pero, pues, ahí los vas superando. Y, bueno, yo he visto que en muchas cosas tú eres...